Es normal, sí, es normal todo lo que te voy a contar hoy que puede tener tu piel y que si tú tienes alguna de estas imperfecciones, no pasa nada, ya no te preocupes, ya deja de estar mortificada por tener una cosa y la otra. Vamos a romper con esos códigos y patrones culturales que nos han dicho acerca de la belleza, que tienes que ser de una forma, que tienes que tener la piel de otra. No, 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 nada de eso existe. Es normal incluso tener esas imperfecciones y me encantaría que con este video rompamos con esas cosas culturales que nos han hecho creer y que si te pones a pensar, es mentira, nada de eso existe. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba live glide. Antes de comenzar, quiero que te lleves este mensaje. La piel perfecta no existe. Lo importante es tener una piel sana. Yo soy Glay y esto es Live Glay. Número 1. Las arrugas no son malas. ¿Quién te dijo eso? Que si tú tienes una arruga, eso es malo. Eso es parte de la vida, es normal, es parte de la piel. Todas las pieles van a ir envejeciendo y se van a arrugar y ya por favor vamos a normalizar eso. Vamos a normalizar y vamos a evitar además una cosa que me parece tan fea de ir juzgando y señalando a la gente por las arrugas que tiene. Qué fea esa vieja, qué feo decir eso, ¿no? Qué fea esa señora, mira las arrugas. Pero si las arrugas son parte de la vida, son parte de la experiencia y no está mal, no te sientas mal, no caigas en esa presión al punto de irte a hacer un montón de cosas en la cara y terminas por ser otra persona. Ojo que no estoy en contra del Botox. Ya yo les he comentado que en lo que yo pueda por primera vez, yo tengo 43 años, voy a aplicarme mi Botox. En la frente, ¿por qué no? Porque es algo que no hace daño, dura un tiempo de 4 a 6 meses y está muy bien. Pero lo que voy con esto es que tratemos de normalizar este tipo de cosas de la piel. Porque no es ni malo ni bueno, simplemente parte de la piel, parte de nosotros. Lo que sí te recomendaría es que, claro, no es dejar de preocuparnos y de protegernos. No pierdas de vista el uso del protector solar porque esto sí te va a ayudar a evitar esas arrugas tempranas. Es decir, el protector solar va a evitar que aparezcan esas arruguitas más rápido. Y lo que a mí sí me parece que debería ser muy justo es que si tienes 30, tengas tus arruguitas de 30. No unas arrugas de 40 o de 50 porque eso sí te va a hacer sentir mal. Ve acorde a tu edad, tus arrugas de 30, tus arrugas de 40, tus arrugas de 50 es normal. Pero no pierdas de vista el uso del protector solar que no solamente te va a evitar las arrugas, sino que también te va a ayudar a proteger la piel y a tenerla más sana. Pero normalicemos las arrugas, son parte de nosotras, además son hermosas. Número 2. Es normal que tengamos canas. Sí, no pasa nada, no se acabó el mundo. Y si empiezan a aparecer, mira, acércate, todas esas canitas es normal. Porque ya a partir de los 30 años en adelante empiezan a aparecer. Y sí, según la ciencia, pueden ser un signo del envejecimiento. Es algo que es así como proceso de desarrollo normal de la vida. Pero no te preocupes por eso, que no sea un problema para ti. Puedes agarrar y teñirlas un poco, como lo hago yo, o incluso normalizarlo. Y si te gusta llevar tus canas, llévalas sin problema y sin temor a que te estén señalando. Porque no hay nada más bonito que ir llevando tus canas, acorde a tu edad. Eso sí, cuidándolas. Porque ahí sí te digo que es importante, cuídalas. Para que no se tornen en ese color amarillento, sino que qué bien cuidaditas. Son de ese color grisáceo, hermoso, platinado, que me encanta. Pero vamos a sentirnos libres con nuestras canas. Tú que las quieres llevar, siéntete bella. Tú que no las quieres llevar, cúbretelas y no pasa nada. Pero evitemos eso y sobre todo ir señalando a las personas como que mira qué viejito que lleva canas. No, vamos a cortar todos esos patrones de belleza que nos están obligando a tomar como ciertos. Las canas son parte de nosotros, son parte de la vida. Número 3. Es normal que tengamos poros abiertos y sí es la cosa más normal del mundo. De hecho, es parte de nuestra piel. Yo no sé de dónde salió la idea y quiero que con este video rompamos todos esos códigos y esos patrones culturales de entender que no necesitamos poros. La piel necesita poros para respirar, por llamarlo coloquialmente. Necesita del poro. Y yo recibo muchos mensajes por las redes sociales y me dicen ¿Cómo hago para cerrar mis poros? Necesito cerrarlos ya. Mis caritas hermosas, los poros de nuestra piel ni se abren ni se cierran. Simplemente están allí y a algunas personas se nos notan más. A mí se me notan muchísimo. A otras no tanto. Según el tipo de piel, según cómo cuides tu piel, según cómo laves o protejas tu piel. Y en eso va a haber la diferencia. Ahora bien, si a ti no te gusta que se noten mucho porque te resulta incómodo, no es agradable para ti, entonces una clave y una recomendación que te doy es que los mantengas bien limpiecitos con tu rutina, con tu limpiador, que sea para tu tipo de piel, la hidratación y la protección. Esta es la clave para que estén limpios y si están limpios, se notarán menos. Esto es básico y elemental, pero si los tienes, vamos a normalizar que tenemos poros, no pasa nada, no te sientas fea, no te sientas que no, que no tienes la piel perfecta, porque como te dije, la piel perfecta tiene poros, tiene cualquier otra cosa y la piel perfecta no existe. Y por último, es normal que existan diferentes tipos de piel, no hay una mejor piel que otra, no porque tú tengas piel grasa, tienes una piel mala y yo porque la tengo sensible, la tengo peor. Yo siento que no se trata de eso, vamos a dejar de estresarnos y de andar buscando una preocupación innecesaria. Hay que entender, hagámoslo parte de nosotros, que existen diferentes tipos de piel, así como existen diferentes colores de piel, más blanquito, un poquito más oscuro, y es normal, no pasa nada. Si tú tienes piel grasa, no es que tienes una piel mala. Si tú tienes piel grasa, no es que tú eres fea. Si tú tienes una piel grasa, no es que no vas a poder salir porque, ¡ay, qué feo! Claro está que yo entiendo que si tienes piel grasa, se siente incómoda, pero para eso hay soluciones, para eso hay productos, eso lo podemos controlar sin ningún problema, por eso es clave, yo les he dejado muchos videos de buscar ese limpiador que te ayude mucho para quitar ese sebo, esa grasa y controlar esa grasa y que tengas un efecto más mate en tu piel. Pero no te sientas mal por eso, ni te pongas a estar comparándote, que eso no es para nada bueno ni positivo, que porque vi a la estrella del cine o a la cantante más famosa, que ella tiene piel normal, entonces esa es la piel buena. No, la piel puede ser diferente, no pasa nada, tú genéticamente la tienes de una forma, entonces cuídala según tu forma. Mi piel es normal, como se considera en la tabla normal, pero tiene una condición sensible, que siempre se pone roja, que le sale alergia, que no me puedo aplicar cualquier cosa, y yo no siento que por eso tenga una piel mala, sino que entonces voy con más cuidado, no utilizo cualquier cosa, tomo las previsiones, trato de minimizar el enrojecimiento, poniendo cosas que me hidraten y me puedan ayudar, en fin. El tipo de piel, lo único que tenemos que hacer es enfocar nuestra rutina para ese tipo de piel y todas nuestras pieles son hermosas. ¿Y tú qué opinas de todas esas cosas que nos han hecho creer acerca de la belleza, de la piel perfecta, que si no la tengo de una forma no soy bonita o no puedo ser? Déjamelo aquí en los comentarios que eso tenemos que romperlo ya. Si te gustó el contenido, regálame un like y comparte el video. Les dejo a todas mis caritas hermosas, muchos abrazos, cariños y besos, y nos vemos en el próximo video.